Muy buenas gente, aquí seguimos con Fallow Vamos a darle caña a esta de más fusión Primero te debería Primero arreglar la coraza, eso es lo primero En cuanto pueda me traigo los trajes ahí Primero arreglar la coraza Voy a ir a por uno de aluminio, tío Sí, me lo está diciendo No me la crea, tío A lo mejor es que no tengo nivel No me la crea, tío Ah, a lo mejor no me la he creado porque es el que tengo Hostia, hostia, al voy Hostia, tío Hay que quedarse con estos nombres Propulsores Hay que pillar mucho aluminio Creo que tiene como una especie de yepa Me temo que ya no soy de gran error ¿Qué dice esto? Mamá Murphy Vamos a necesitar algo duro para que la visión siga funcionando Hijo puta La musculina servirá ¿Ahora musculina? ¿Te sorprende que un ser frágil quiera una droga muscular? ¿Y si te digo que antes tenía un brazo más grueso que tus dos puños juntos? Una vez le arranqué de cuajo la cabeza a un saqueador La musculina ya no me hace mucho excepto ayudar a la visión Encontraré algo Tú avísame Como se está enfadando, eh No me gusta que la droga la señale A ver Joder, hay tanta mierda ya que ni se ve lo que hay La verdad es que el mapa es más grande de lo que parece ¿Soy que dicen que es tan más grande que Skyrim? No sé yo, eh ¿Será un poco más? ¡Holy! ¡Holy! ¡Un montón de movimiento! ¿Eh? ¿Eh? Servicio de 24 horas Vendemos de todo Desescurantes, munición, ropa de abrigo, clientos Tengo unos minutillos para... La mejor calidad que hay. ¿Qué pasa? Me pedí una conversación. Tengo unos minutillos para ojear. La mejor calidad que hay. Los diezganos. Los diezganos. Los diezganos. Los diezganos. Puedo hacer cabecos. Tengo unos minutos. Los diezganos. Los diezganos. Gracias. Hay un montón de municiones, no sé ni aquí, 85 milímetros. No creo que me quedan 12. Ah, vale, serían de nosotros. ¿Qué pasa? No, 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 yo sigo. Gracias. 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 Un segundo. 10mm. Nada, pues como así. Gracias. 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 Dicen que ese simple renegado de libertad era una verdadera amenazada. Me alegra que haya vuelto a su sitio. Qué buena la horquilla. Con esta la vamos a liar bien. ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. 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 ¿Qué es eso? ¿Vale? Voy a llevar cine. Te tiro luego lo mismo. No parece que vaya a llevarnos a ninguna parte. Al menos no sin la tarjeta que lo activa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no. ¿Dónde era esto, tío? ¿Dónde era esto, tío? ¿Qué te han prometido, Carl? ¿Dinero? ¿Favores políticos? ¿Una jodida medalla? ¡Ya basta! Te guste o no, cuando el ciclo de pruebas termine, voy a empaquetar el agitador para enviarlo a Washington. Ahora tienes dos opciones. O vuelves al trabajo, o abandonas mi recinto de una puñetera vez. La primera. Hostia, ya era difícil, ¿eh? Bueno, ahí está. No. ¡Vamos! Tengo que buscar la tarjeta. Tengo que buscar la tarjeta. Ya está la torre coja. Tengo que buscar la tarjeta. Esto fue la final, ¿eh? Si no es cerca esto ya. Bueno, uno de ellos. En esta pinta tengo como mismo tres. ¡Es el mismo en nada! ¡Alerta intruso! ¡Atención! 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 ¡Vale! ¡Atención! ¡Atención! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Suscríbete! Bueno, será muy fuerte el blindaje El casco ya me ven mítico ya ¡Eh! Bien Con esto basta Ya está, el ascensor debería tener energía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el escenario! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 Pulez 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 Cuán guay Joder tío No hay nada Entrado Pulo Un tron de asaltron Son os pules posso es m ious ¿Qué mierda? Lo voy a guardar y lo voy a intentar A ver si me ayuda Son malos tío 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Apame! ¡Ale! Otro bala solo Hostia, estos son los duros, tío Es que aún no ha acabado algo El sistema de bombar al demás ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, vale. ¡Vamos! 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 No veo nada. 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 Gracias por ver el video. 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 Te estoy dando una orden, soldado. A lo mejor no lo entiendes. Esto no es el ejército y yo no tengo que acatar órdenes tuyas. ¿Por qué te opones a esto? No sabes ni de qué lado estás, ¿no? ¿Seguro que quieres correr el riesgo de equivocarte? Estoy harto de arriesgar cosas, harto de arriesgar vidas. Por eso no voy a dejar que se lleven a ese tío. Si no estás con nosotros, mejor lárgate de aquí antes de que acabemos contigo, como si estuvieras con ellos. Oiga, oiga. ¿Sí? ¿Sí? Hola, sí. Hola. ¿Sí? ¿Eh? ¿Eh? Movimiento detectado. Curioso. Por orden del instituto, debo destruir su presencia. No muere nuevamente. No muere nuevamente. ¡Prepárate! ¡Mi pierna! ¡Suscríbete al canal! 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 Si lo hubiera sabido, yo... no sé. Quizá habría intentado hacer las cosas de otra forma. Sé que es potencialmente importante para la fase 3 y todo eso, pero no sé si merece la pena que nos pongamos en peligro. ¿Por qué te envió exactamente el instituto? Pensaron que, dada mi formación científica, podría conectar con él. Sé que llevan vigilándolo desde hace años. No sé cómo lo encontraron al principio. Casi prefiero no saberlo. Pero en cuanto se dieron cuenta de lo inteligente que era y de su valor para la fase 3, empezaron a observarlo de cerca. Creo que incluso le pasaban material científico de vez en cuando para ver lo bueno que era, para ponerlo a prueba, para ver si podía servir al instituto. ¿Qué tiene que ver ese tal Wallace con la fase 3? Wallace es realmente brillante, totalmente distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora en la Commonwealth. ¿Tiene un auténtico don para la física teórica? Sería un valioso recurso para el instituto, especialmente para poner el reactor en marcha. Con su ayuda podríamos acelerar una barbaridad en el calentario. Es que, bueno, hay un pequeño problema con eso. No quiere venir con nosotros. Estaba pensando, a lo mejor podrías intentar hablar con él. ¿Algún consejo sobre cómo hablarle? No lo hagas enfadar. Hazle saber que no vamos a hacerle daño. De hecho, su vida mejoraría considerablemente. Wallace, he venido a hablar contigo. Tú también eres, como ellos, ¿verdad? Eres un robot. ¿Te encuentras bien? ¿Tienes algún tipo de lesión? Estoy encerrado en un baño para huir de robots asesinos. ¡Claro que no estoy bien! Conozco todas las historias. Sé exactamente lo que le pasa a la gente cuando aparece el instituto y eso no me va a pasar a mí. ¿Qué puedo decir para convencerte de que no vamos a hacerte daño? Que te vayas y no vuelvas nunca más. Vale. Hemos venido a robarte los riñones y tus recuerdos. Por eso estoy perdiendo el tiempo hablando contigo a través de una puerta. ¡No tiene gracia! ¡Nada de esto la tiene! Oye, oye, cálmate, ¿vale? Solo quiero hablar contigo. Si quisiera hablar, no estaría aquí dentro. ¡Vete de una vez! Calla y escúchame. No hemos venido a hacerte daño. Pero si complicas más las cosas, lo lamentarás. ¡Ves! ¡Lo sabía! ¡Has venido a matarme! Mira, se nos está acabando el tiempo. Instituto, aquí el Dr. Thompson. Lo siento, voy a necesitar un SINF en mis coordenadas con un desplazamiento de 5,3 para reducir a nuestro sujeto. Te agradezco tu ayuda con la situación de... Informe de estado. Todo en orden. Seguro que padre querrá que... Estoy deseando trabajar contigo como niño. ¡Verdad! 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 Analizando, sujeto identificado, nada de lo que informar, señora. Ah, ¿qué dicen esto ahora? Ah, ¿estás aquí? No puedo expresar lo satisfecho que estoy. Nuestro nuevo invitado se está familiarizando con el entorno, pero ya ha detectado varias posibles mejoras. Con su ayuda, la fase 3 estará lista en un santiamén. Y todo gracias a ti. Ya se habían invertido muchas horas antes de que yo llegara. ¿Estamos muy cerca? No debería llevar mucho tiempo. La división de instalaciones lo tiene controlado. Todavía debes desempeñar otro papel. Y creo que te resultará divertido. Es hora de anunciar nuestra presencia a la Commonwealth. De pedirles que no interfieran con nuestros planes. Deberías hacerlo tú. ¿De qué tipo de anuncio estamos hablando? Una transmisión. Un anuncio a la Commonwealth de que no se debe tomar a la aljera, al instituto. Como vas a estar al mando, esa responsabilidad recae en ti. Hemos preparado algunas cosas para que las graves. Cuando termines, las emitiremos a toda la Commonwealth. Usa este micrófono y sigue el guión. Es muy fácil. Seguro que lo harás bien, madre. Durante años, habéis sospechado que el instituto sigue existiendo. Que estamos entre vosotros. Es cierto. Pero no es toda la verdad. Estamos aquí y... Estamos aquí para ayudar. Nuestra tecnología superior representa el futuro de la Commonwealth. Hoy activamos nuestro reactor nuclear. Y aseguramos nuestra existencia hasta mucho después de que el mundo de la superficie deje de existir. Aseguramos el futuro de la humanidad. No queremos interferir con los banales detalles de... Vuestras libertades individuales. Solo queremos insistir en que no interfiráis con las operaciones del instituto. Hacerlo. Conllevaría problemas innecesarios para todas las partes. Estad tranquilos. El futuro... Está en buenas manos. Y la humanidad prosperará bajo nuestro liderazgo. Estás chulo, ¿no? Bueno, ha sido... Interesante. No es lo que pensamos en un principio. Pero sin duda transmitirá la idea. Ahora debemos asegurarnos de que todos lo escuchan. ¿Te apetece hacer un viajecito a Diamond City? ¿Qué quieres de Diamond City? Nada de la propia ciudad. Es un atajo más que nada. En la Commonwealth muchos escuchan la emisora de radio de Diamond City. Si queremos que la gente oiga lo que tenemos que decir, es la mejor forma de llegarles. Antes de interrumpir su emisión, debemos asegurarnos de que conseguimos el máximo alcance posible. Me han asegurado que todas las piezas necesarias están allí. Solo debes instalarlas para aumentar la potencia de retransmisión. Informa cuando termines. Estaremos listos. Vale, voy a guardar, lo dejamos por aquí, ¿vale? Nada, lo he muerto ya. Nada, lo he muerto ya.